¿Qué haces con eso? ¡Suéltelo! ¡Pero la desgracia! Te quieres matar. Te aprovechas. ¿Por qué sabes que estoy mal? Es por eso vienes a romperme los huesos. ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? No le importa. No me toque. Está lleno de fiebre. Cálmese, ¿sí? Cálmese. Cálmese. Mira, tome. ¿Y Duván? Ahora es mi hijo. No se lo puede llevar. ¿Por qué está así? ¿Qué le pasó? ¿Usted sabe qué volvió a suceder? No sé de qué me está hablando. Oscar me obligó... Me obligó a tener relaciones con él. Y me volvió a embarazar. Y otra vez me obligó a abortar. Es un demonio. ¿Qué pasó? Mi amor, vamos a buscar a un médico, ¿sí? No te puedes quedar aquí solito para que ayude a tu mamá, ¿sí? No. Jimena, yo no me puedo ir. Mi amor, mi amor, por favor. Mira, yo te prometo que vamos a volver. No la vamos a abandonar. Pero no te puedes quedar aquí solo, mi amor. Es peligroso. Mi amor, mi amor, mi amor. Yo me quiero. Yo me quiero. Tranquila. Estoy muy bien. Cuídate mucho, Duván. Cuídate mucho. Aquí estoy. Tranquila. 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 Ya voy. Jimena Elizondo, ¿qué hace usted acá? Siga, por favor. Terrible lo que me cuenta. Pero la verdad a mí ya no me asombra nada de Romina. Le voy a confesar algo. Porque la maldad de Romina ya es intolerable. Y me siento culpable porque yo no la quise ayudar. De pronto por eso fue que ella terminó allá y tomó esa decisión. Sí. Ella me dijo que Oscar la obligó porque estaba embarazada de él. No. Eso no es verdad. No le crea ni una palabra de lo que dice. Mire, le voy a confesar algo como se lo dije. El único hijo que tiene Oscar es Duván. Y luego de que ella tuvo al niño, ellos no volvieron a estar juntos porque él no la quiere. Y ella tampoco. Ella lo usa para explotar. ¿Ella se lo contó? No, a mí no me lo contaron. A mí me consta. Porque fui yo la que le ayudó a deshacerse de varios embarazos. Se embarazaba de los vaqueros de la hacienda. Gente que ni siquiera conocía. Eso que me cuentas es horrible. Yo sé. Yo no estoy orgullosa de eso, ¿saben? Pero es la verdad. Y ¿sabe una cosa? Yo no la ayudé solamente por interés. La ayudé porque ella es mi hija. Yo la tengo allá desde pequeñita. Y la quiero. Y justamente por esa cariño que me dice que tiene. Ayúdela. Ella no tiene a nadie más. ¿Va a ir a verla? Sí, claro. Lo que pasa es que no puedo ir hoy porque tengo un asunto pendiente muy urgente. Pero mañana voy a ir. ¿Le puedo pedir un favor? No vayan a dejar al niño solo con ella. ¿Sí? Ella está muy mal de la cabeza. Es peligrosa. Te dije que no te levantaras, mamá. Déjame ayudarte. Ay, no me toques. Te he dicho que no me toques. Yo puedo sola. Yo puedo sola. Tápame. Tengo muchos niños. Tápame. Te dije que le pusieras leña a la chimenea. Leña a la chimenea. La verdad estoy muy cansado ya. Tanto trabajo y todos los problemas personales. Estoy muy cansado. Hace mucha falta doña Jimena en el centro de modas. La verdad sí. Ella maneja algunas cosas en esta empresa mejor que yo. Pero en este momento, que está en la casa es indispensable. Y más ahora que llegó Dubán a la casa a vivir con nosotros. A mí no sé si eso me recomforta un poco. Qué bueno, don Oscar. Espero que todo se resuelva favorablemente. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Dubán se escapó. Se fue para la casa del molino y de allá está Romina. Vine a recogerte. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que Dubán se escapó? Todo este tiempo luchando para tenerlo en la casa, para tenerlo cerca, para que viva con nosotros. Lo sé, lo sé. Y no lo vienes a ver, no se te va. Ya, discúlpame, ¿sí? Fue culpa mía, perdón. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo dejas a su mano de Romina? Pues accedí porque bien o mal Romina es su mamá. Por eso. Sí. Sin lugar a dudas, este es mi nieto. Pedro Millares. Yo pensé que estaba viajando. Yo pensé que había conseguido ese trabajo tan importante del que me habló, yo nunca me imaginé que me iban a decir que estaba en un hospital en coma. Sí, señora. Y ya llevo un tiempo así. Nosotros también hasta ahorita nos dimos cuenta que usted es el único familiar que le queda. ¿Lo puedo ver? ¿Lo voy a poder ver? Además, esa mujer está muy grave, Óscar. Yo creo que se está muriendo. ¿Qué tiene? ¿Cómo que se está muriendo? ¿De qué hablas?